Por eso, tras las elecciones generales del próximo domingo, las pequeñas y medianas empresas españolas necesitamos que se actúe con rigor, desde un escenario de estabilidad y moderación política. Necesitamos que se ejecuten las reformas estructurales que debieron hacerse y ejecutado antes de la crisis, e intensificar y en ningún caso revertir aquellas que se adoptaron como en el mercado del trabajo.